¿Qué es el conocimiento profundo del ser humano? Pues, conocimiento profundo del ser humano. Las miles de historias de los pacientes que se han acercado a mí y que han compartido su vida y su manera de enfermar y tratando de entender, no el final de la historia, sino por qué hemos llegado a ese final de la historia. Porque me permitió entender la salud y la enfermedad de una forma mucho más amplia. Me permitió comprender el trasfondo que se ocultaba detrás de muchas enfermedades, entender mejor a las personas, su psicología, por qué enferman y cómo mantenerlas mejor en un estado óptimo de salud. Me permitió acercarme y entender a mis pacientes de una manera tan profunda y tan global que creo que de otra manera no hubiera sido posible. El descubrimiento de la homeopatía dio un giro profesional importante a mi manera de abordar los casos porque me permite, pues eso, abordarlos de una manera mucho más integral y holística y completa gracias al uso del medicamento homeopatía. Es una herramienta perfectamente complementaria con todo tipo de medicinas, fitoterapia, nuestra medicina convencional. Es una herramienta que podemos utilizar en muchos tipos de pacientes, desde recién nacidos hasta ancianos, pasando por embarazadas. Y la manera que tiene de enfocar al paciente y de entender su individualidad es completamente útil y complementario con todo el resto de estrategias terapéuticas. Me siento muy orgullosa por las instituciones que tanto a nivel nacional como la Asamblea Nacional de Homeopatía como internacional protegen la homeopatía. Soy Beatriz, soy medita de familia y desde aquí reclamo el derecho que tenemos todos los médicos que queremos estudiar y aprender bien homeopatía, hacerlo en la universidad. ¡Gracias!